Nacido de la pura alegría, sentida durante las fiestas de los sábados por la noche en un sótano en Atlanta, esta pequeña empresa dirigida por un estudiante de la Universidad de Howard está forjando su propio camino hacia el éxito. Mi nombre es Marlon West y yo soy el chico de Sotano. West corre la empresa con sus hermanos, Bajón y Nasir. Ellos son todos estudiantes universitarios de primera generación. Los hermanos utilizaron su popularidad en la escuela secundaria haciendo fiestas en su casa. A medida que las fiestas fueron más grandes, decidieron llevar sudaderas en los eventos para que las personas recordaran su nombre Basement Boys. Cuando estás creciendo un negocio o iniciando un negocio, debe dedicar mucho tiempo, energía y esfuerzo para que tenga éxito. Grandes retrasos en los envíos durante la pandemia detuvieron los lanzamientos de nuevos productos más que dos meses. Estas experiencias formaron a los empresarios que ahora ayudan a otros emprendedores y creadores jóvenes negros. Lo que resuena con la gente es cómo activos somos en la comunidad y cómo fieles somos a nosotros mismos. Confiamos en ser nosotros mismos y contar nuestras historias a través de nuestra ropa. Conectarnos con la juventud negra, ayudando a la juventud y haciendo cambios en nuestra comunidad. Ese es el mensaje detrás del chico del sotano. Aaliyah Seabrooks, Northwest D.C.